Seguimos acá y diferentes direcciones se han agrupado para también presenciar este evento que es tan importante y también para aportar algún tipo ya sea de educación o de testeo. Bueno, cuéntenme un poquito qué hace cada una y obviamente cómo se presentan, con qué equipo se presentan en esta tarde. Bueno, sí, más que acompañando, estamos haciendo diferentes actividades de promoción y de promoción de las diferentes áreas municipales que estamos, desde la dirección de género, dirección de niñez, dirección de salud mental, dirección de APS, coordinación de envión. Tenemos diferentes espacios y están, digamos, para que se pueda promocionar las diferentes actividades que hacemos todos los días desde nuestros lugares de trabajo. Eso es muy importante, digo, ¿no? También mostrarse y decir, bueno, también estamos acá y también ofrecemos, tenemos un equipo completo para, digo, para estar alerta o para estar a disposición de la población. Sí, sí, fundamentalmente acercamos la información, digamos, en el caso de salud mental, la información acerca de la red, de cómo llegar a una consulta. Bueno, traemos un poco este tipo de información. Muy importante, muy importante. Además, va a haber testeo, ¿verdad? Sí, eso más para... También salud mental es más. Mirá, la verdad que esto... Creo que va a haber... ¿Cómo? Salita. Ya en la sala, sí, desde la dirección de atención primaria de la salud, sí. Sí, se pueden acercar a la sala donde está el equipo de atención primaria. Bueno, me gusta, es importante. Van a estar vacunando, van a estar haciendo la dosis de refuerzo de la vacuna de COVID y después eso es lo que tiene que ver con la atención primaria a la salud. Y después, niñez, género y envión, estamos acompañando a los niños, niñas y jóvenes que trabajamos todos los días, encontrándonos en otro lugar con otra actividad, como por ejemplo ahora estamos con un taller de stencil, que cada uno de los niños, niñas y adolescentes se trae su propia remera y se puede hacer la estampa del diseño que quiera. Así que estamos encontrándonos y celebrando desde otro lugar. Bueno, me gusta porque además proponen actividades para que se involucre la gente. Sí, nosotros también en el stand de niñeces tenemos unos libritos que armamos de la dirección con distintas actividades lúdicas que hablan sobre los distintos derechos y uno particularmente que hicimos sobre ambiente, teniendo en cuenta que hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Así que bueno, la idea es que los niños se puedan acercar con las familias, algunos si quieren se lo pueden llevar o lo pueden hacer ahí mismo, porque además de dibujar y de pintar tienen algunas actividades para hacer. Así que bueno, también estamos con eso. Me encanta, felicitaciones chicas. Sí, nada, simplemente terminar de decir que es una decisión desde el 20 al menos que estamos nosotras, que todas las actividades de la municipalidad sean interdisciplinarias, sean en conjunto. Es una decisión de Camilo, de cura, cuando crearon las direcciones, cuando acompañaron la continuación del programa Envión, que podamos la oficina salir a la calle, estar en estos lugares y para nosotros es un momento de mucho encuentro entre nosotros como equipo y con la gente. Así que estamos muy contentas. Felicitaciones chicas, gracias. Gracias.